En medio de un ambiente de incertidumbre y violencia en el municipio de Tulum, el empresario restaurantero Germán Gallegos Cruz, mejor conocido como Don Cafeto, renunció como precandidato de Morena a la presidencia municipal tras revelar que su esposa recibió amenazas telefónicas. A través de su cuenta en Facebook, Gallegos Cruz escribió que por falta de garantías y seguridad decidió retirarse de toda aspiración política tras llamadas telefónicas hechas de un celular conlada del estado de Puebla. En el texto hace mención que la violencia nos ha rebasado y las autoridades no hacen lo necesario para atenuarla. Desde luego Don Cafeto, que es muy conocido, respetado y querido, recibió muchas muestras de cariño. Este es el primer aspirante en 2018 que declina en Quintana Roo. En la elección pasada lo hizo la comunicadora Mara Lezama, también precandidata de Morena, pero para la presidencia municipal de Benito Juárez, quien por cierto ahora es aspirante nuevamente.